Bienvenidos una vez más al canal de Principia. En este cuarto y último vídeo vamos a terminar de ver qué elementos se pueden insertar dentro de nuestra presentación, así como nueva funcionalidad que se ha añadido recientemente en Prezi. Bueno, de lo que son elementos, nos quedaban por incorporar lo que es una PowerPoint, tampoco vamos a entrar porque realmente el funcionamiento de un PDF o de una PowerPoint es exactamente igual. Es decir, de igual forma que cuando nosotros incorporábamos una PowerPoint, un PDF, perdón, nos generaba una imagen por cada página del PDF, en una PowerPoint funciona exactamente igual, lo único que genera una imagen por cada diapositiva de la PowerPoint. Por lo tanto, si quisiésemos incorporar nosotros nuestra propia diapositiva, lo haríamos exactamente igual que en el caso de un PDF. Bien, lo que también se ha añadido nuevo, aparte de la posibilidad de introducir una música de fondo, que es común a toda la presentación, existe la posibilidad de que se emita un sonido o que se reproduzca un sonido en el momento en el que se llegue a una diapositiva concreta. Por ejemplo, en este caso, si quisiésemos que en esta diapositiva, cuando pinchemos aquí, se suene un sonido, tan sencillo como irnos a insertar y reemplazar un voice o un sonido de cualquier música, seleccionaríamos cualquier sonido en MP3 y le daríamos a abrir. En este caso, nosotros ya lo hemos insertado, de manera que cuando nosotros hiciésemos la presentación, cada vez que nos fuésemos moviendo por cada una de las distintas diapositivas, al llegar a esta diapositiva, se emitiría o se reproduciría el sonido que le tenemos asignado. Eso como una novedad. También otra de las novedades recientes de Prezi, es que cuando nosotros nos introducimos dentro de un frame, se ha habilitado un apartado que pone animar el contenido de un frame. ¿Esto qué significa? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es que cada uno de los efectos, de igual forma que lo que ocurrían en PowerPoint, nosotros podemos hacer que los objetos no aparezcan por defecto, sino que vayan apareciendo uno a uno. Es decir, de tal manera que si nosotros le decimos que se aplique el fade, aquí aparece, si os fijáis, una estrella en la cual aparecería en primera posición, luego aparecería esta, luego aparecería esta, y finalmente podría aparecer nuestro triángulo. Es decir, que dentro de lo que es la propia animación de nuestra presentación, existe una pequeña animación dentro de nuestro frame, donde podemos ir visualizando todos y cada uno de los elementos de los que se compone el frame o diapositiva. Bien, bueno, pues visto todos los elementos, lo único que nos quedaría es ver lo que es realizar la presentación, y a la hora de visualizar la presentación tenemos varias opciones, desde invitar a alguien a través de un link a que pueda editar la presentación, sin necesidad de que esté registrado, se podría llegar a hacer una presentación online, esto es, es decir, que para lo que es un curso remoto, pues podríamos invitar a que determinadas personas pudiesen ver nuestra presentación, y verían exactamente lo mismo que estaríamos haciendo nosotros en ese instante con la presentación. Por supuesto, compartir en Facebook y descargar la presentación en un archivo PDF. Y si nosotros quisiésemos compartir esta presentación o introducirla dentro de nuestro blog o de nuestra wiki, o incluso dentro de nuestra página web, pues para eso nos iríamos a nuestro panel de usuario, que es la página inicial, si lo recordáis, y pinchando sobre nuestra presentación, no en donde ponía editar, sino pinchando sobre nuestra presentación, nos vuelve a aparecer la posibilidad de editar nuestra presentación, es decir, que para introducir elementos, podríamos realizar una presentación online, podemos descargarla, podemos guardar una copia o incluso compartir. A la hora de compartir, nuevamente, le podríamos dar un enlace para que solo pudiesen ver nuestra presentación, un enlace para que pudiesen editarlo, y un enlace para poder embeber, en este caso, con este código HTML, podríamos embeber nuestra presentación de Prezi dentro de nuestro blog o dentro de nuestra wiki. Bien, lo que sí que es verdad que no se sabe o es desconocida esa funcionalidad, también cabe la posibilidad de que varios usuarios al mismo tiempo puedan estar elaborando nuestra presentación. ¿Y eso cómo se hace? Es decir, que puede ocurrir que nuestros alumnos puedan trabajar en una presentación de forma colaborativa. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues entrando dentro de nuestra presentación, en el apartado de Share, podemos darle aquí a Invitar a Editar. En este caso, cualquiera, copiando este link y enviándolo, o bien por WhatsApp, o bien por correo electrónico, o bien por Skype, o bueno, pues no, el antiguo Messenger, pues podríamos invitar a que varios usuarios, hasta un total de 10, pudiesen editar al mismo tiempo y de forma conjunta una presentación. De tal manera que podría darse el caso de que, bueno, pues haya un usuario trabajando en este área de la presentación, de una temática en concreto, y haya otro usuario que esté trabajando en otra parte de nuestra pizarra, trabajando o completando nuestra presentación, porque, bueno, pueda hacer referencia a una segunda parte de la presentación, o incluso a una temática totalmente distinta. Bien, ¿cómo se vería esto? Bueno, pues si nosotros remitiésemos ese correo electrónico, y viésemos, pues cuál, cómo accedería la otra persona, bueno, la forma en la que accedería la otra persona, ahora la acabamos de invitar, vamos a ver, le hemos invitado porque le hemos mandado un correo electrónico con la dirección para compartirlo. Bueno, pues automáticamente, lo que aquí aparece es, bueno, pues una cabeza, en este caso de una chica, en este caso es María Gómez, que es con quien yo he compartido esta presentación, y María Gómez puede estar creando cualquier texto o cualquier elemento dentro de nuestra presentación. Si os fijáis, bueno, pues dentro de lo que es la presentación, ¿vale? yo podría seguir trabajando al mismo tiempo y María podría seguir escribiendo cada una de las cosas. Si os fijáis, bueno, este es un texto que ha escrito María y que, lógicamente, bueno, pues se incorpora a nuestra presentación. Esto, ¿cómo lo hemos hecho? Repetimos, invitar a editar y copiando este link y remitiéndoselo a nuestros colaboradores de nuestra presentación, o quienes vayan a editar junto con nosotros, conmigo, la presentación, pues se la mando y ellos ya tienen capacidad para poder editar dicha presentación. Lógicamente, ese link, bueno, pues como bien indica, dura una semana, es decir, está habilitado durante una semana, y un máximo de 10 usuarios son los que pueden, de forma conjunta, trabajar en Prezi al mismo tiempo. Bueno, pues creo que con esto, pues hemos dado un repaso bastante detallado a lo que es la herramienta de Prezi, y bueno, hasta entonces, bueno, pues os deseo que lo pongáis en práctica y nos seguimos viendo aquí en el canal de Principia en YouTube. Hasta luego.